¡Suscríbete al canal! ¡Atras! 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 ¡Atras todos! Tú, tráeme un Martín y unas olivas. ¡Ay! ¡Un Martín y unas olivas! Dice... ¡Ay, pero qué guapo es! ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Límame las uñas. ¡El líder nato me ha pedido que le lima las uñas! ¡Mola! ¡No gritos tanto mantecón! ¡Que distraes mis pensamientos! ¡Jo! ¡El líder nato me ha pegado una colleja por distraer mis pensamientos! ¡Mola! ¡El Martín y las olivas! ¡Déjalos ahí! Bueno, ¿cómo ha ido lo del tranvía? Conseguido. Al principio el alcalde se negaba, ¿eh? Pero le he enseñado mis dientes blancos y no ha podido negarse. Lo he convencido. Mañana mismo quítale el tranvía. ¡Bien! ¡Mal! ¡Con lo bien que me venía para bajar al centro, tonto lava! ¡Eh, abuela! ¡No le hables así a nuestro líder nato! ¡Con lo guapo e inteligente que es! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! Ahora mismo le enseño mis perfectos dientes blancos y esta anciana decrépita se convertirá en una cólita sumisa como vosotros. ¡Bien! Madre, iré. Es que no veo muy bien. ¿Te puedes acercar? ¿Más? ¿Un poco más? ¡Decrépito lo serás tú, imbécil! ¡José María, estás bien! ¡Líder nato, líder nato! ¡Qué bien, estoy bien, estoy bien! Por favor, dejadme a solas con mi madre. Como gustes. Claro, líder nato. Muy bien, madre. Muy bien. Así que... mis dientes blanqueados no le hacen efecto, ¿eh? Ya te he dicho que no veo muy bien. Además, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué quiere decir? A lo largo de mi vida he visto a mucha gente con los dientes blanqueados que se habían convertido en auténticos tiranos, como te estás convirtiendo tú. Yo no soy ningún tirano. Simplemente me aprovecho de mi poder para imponer mis caprichos a los demás sometiéndolos a mi antojo. Pues te has topado con la horma de tu zapato. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo también he ido a la clínica dental. ¡No! ¡Sí! Y me he blanqueado la dentadura. ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Qué dientes más blancos! ¡Qué hermosura! ¡No, José Mari! ¡No puedes mirar! ¡No puedes mirar o caerá rendido ante sus encantos! ¿Ahora qué, eh, tirano? ¡No, no, no mires, José Mari! ¡No mires! ¡Ja! ¡Ya lo has visto, tirano! ¡Ahora hay otros dientes blanqueados en casa para contrarrestar tu poder! ¡No! ¡Me niego! ¡Me niego! ¡En esta casa solo puede haber unos dientes blancos! ¡Y usted puede quitárselos! ¡Y yo no! ¡Así que venga, Realdo! ¡Fuera esos dientes! ¡Mírame los dientes, José Mari! ¿Eh? ¡Ay! ¡Son tan bonitos! ¡No, José Mari! ¡No mires los dientes! ¡Fuera esos dientes, madre! ¡Mírame los dientes, José Mari! ¡Ay, qué bonito! ¡No! ¡Madre, quites esos dientes!